Bueno y estamos aquí con Rosendo Espinosa, el parrandero mayor, estamos acá con este artista que siempre nos ha gustado traer a nuestro canal de Art21TV, hoy estamos también de Feria de Flores, Rosendo, también tengo una canción de la Feria de las Flores, vamos a estar aquí un ratito hablando con Rosendo Espinosa, el parrandero mayor, aquí en Art21TV, y hoy nos trasladamos con este seta bonito, natural, con muchas matas, aquí desde la casa de Rosendo Espinosa, porque fue un personaje, es un personaje que inclusive le escribió canciones a Julio Jaramillo. Julio Jaramillo y Olimpo Cárdenas, Triste y Amargura, un bars, ojalá los seguidores sintonicen Triste y Amargura, en las voces de Olimpo Cárdenas y Julio Jaramillo, que es un bars, y es muy chévere la canción. Don Rosendo, las canciones que has escrito toda tu vida, me imagino que cuando se inspiran ellas, te traen alguna historia, alguna historia contada, vivida, real, o son ficticias. No, yo tenía la facilidad de componer, a veces antes la mentalidad me atacaba, tenía que buscar un papel por ahí del piso, o así, escribí rápido lo que me venía a la inspiración a la mente. Y logré hacer 15 géneros de las 66 canciones, son 15 géneros distintos. 15 géneros distintos, por ejemplo, ¿qué géneros? Hay un joropullanero, la salsa, parrandera, una balada, dime tus sueños, que es una balada muy bonita. Bueno, y entre esas canciones que has escrito siempre, Don Rosendo, de las más populares que has tenido, que pronto la gente del público se le haya gozado, ¿cuál es la más popular? La que va a la cabeza de todo, que justo hoy está sonando más en España que aquí en Colombia, es La Boa y el Bobo, que es una canción cómica. Qué chévere, qué chévere esas canciones que se inspira, que saca. A la hora, la verdad, a la hora de sacar una canción, ¿cómo hace? ¿Cómo hace para anotarlas, para escribirlas, para salir a producirlas en nuestros estudios? ¿En qué estudios los ha hecho? Primero, hace uno el bosquejo de la letra, y luego ya se pone uno a ponerle la música, dónde suena mejor, dónde van los coros, y a pulirla, y a dele, y dele. Bueno, ahí la van puliendo hasta que ya la tiene. Ya se van a buscar los músicos, a escoger los guitarristas, los instrumentos que le quiera poner a la canción, y que queden con una armonía bonita y todo esto. Don Rosendo, el parrandero mayor aquí en Art21TV, hablando de las huellas, huellas de los artistas aquí, desde el arte, desde Art21TV, desde la Feria de las Flores, porque estamos de Feria de Flores, Medellín, capital mundial de la música, como siempre nos gusta ver. Vamos a escuchar la canción de noches, de tantas noches, aquí. Una canción bien bonita, ¿no? Sí. Le voy a cantar un pedacito del porro que también tiene la Feria de las Flores. Ah, porque café. Una canción de la Feria de las Flores. Ah, también tiene canciones de la Feria de las Flores. Un porro, sí. Vamos a escuchar el porro al estilo aquí de Rosendo Espinosa, para ustedes, para los televidentes de Art21TV, porque nos gusta mostrar siempre lo mejor del arte, y qué mejor a estas personas que han dejado huella en el arte en Medellín y en Colombia. Si quieres pasar alegre, si quieres tener amores, vengase para la fiesta de la Feria de las Flores, aquí yo voy cultivando de las flores los injertos, los esperamos a todos con los brazos bien abiertos. Que si aliste pues la reina, la noche no tiene fin, de Poncho, Carriel y Ruana, bailamos en Medellín. ¡Uy! Don Rosendo, qué chévere, qué bonito para todos los televidentes, toda la gente que nos ve ahí, que está conectado en cualquier parte del mundo. Don Rosendo, ¿cómo ha sido esa Feria de las Flores para mucha gente que ha sido en todo el transcurso de estos años? ¿Cuál ha sido la mejor Feria para usted? Yo me he visto muchas Ferias, pero las primeras cuando eran con cabalgata y todo eso, eran como más animales. Qué bacano, qué bacano esas cabalgatas que ya no existen porque hoy en día el defensor del animal, y en realidad esas cabalgatas sí trataban muy mal los animales, Don Rosendo. Don Rosendo, nos gusta contarles anécdotas de artistas, de los artistas que están nuevos, que están empezando ahí en el arte, una anécdota bonita para ellos. Por ejemplo, yo logré ver a... cantar a Celia Cruz. ¿Estuvo en un concierto de Celia Cruz? Serina Reutillo, todos esos grandes famosos. ¿En qué estadio, qué lugar va a ver a Celia Cruz? En Barranquilla. Yo laboraba en Barranquilla en mi juventud y dije a bailar en la caseta Mata Caña con Celia Cruz. Los melóicos de Venezuela y los corraleros de Mahaguay. Qué bacano, Don Rosendo, Don Rosendo. De sus 60 canciones que has escrito, ¿la que más quiere? ¿La que más le gusta? ¿La que más le dice? Esta la ha escrito y nunca se más vio la letra. Pues la verdad, la boba y el bobo me han hecho esta propuesta es que para montarla en teatro, para presentación, porque es cómica. Como una... digamos una obra de teatro. Y me hicieron la propuesta, pero por falta de capital, porque se necesita para la publicidad y todo, y pagar el teatro y llevar los personajes para hacer los montajes. Don Rosendo, vámonos despidiendo aquí de Arventino TV. ¿Cuáles son las redes sociales para que la gente también te siga? En Facebook y en YouTube y en Instagram. Bueno, nos despedimos aquí al estilo Rosendo Espinosa con tantas noches. Tantas noches que llevo sin verte, tantas noches y con la usadía, son palabras llenas de mi alma, de los sentimientos de la vida mía. Ahí está, nos despedimos con Rosendo Espinosa, el parámetro mayor, aquí desde la Feria de Flores, de aquí desde la ciudad de la Ferma Primavera. Don Rosendo, un mensaje para todos los televidentes. Un saludo para todos los colombianos y ojalá que se nos dé lo que se está presentando. La Paz, en Colombia, para que pasemos sabroso, como dijimos. Ahí está, ha sido conectados con Arventino TV, lo mejor del ayer, hoy y mañana del arte.